¿Qué es el resultado del rescate? 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 Quizá la última condición a destacar es que el gobierno se ha comprometido a vender tanto Cataluña-Caixa como Nova Caixa-Galicia antes de que se cierre el periodo de reestructuración. Yo creo que la idea es realizar la venta mucho antes que eso, con lo cual yo creo que en 2013 podríamos ver los procesos ejecutados. Pues respecto a la SAREF, yo en Interdim consideramos que es un punto casi tan relevante o igual de relevante que el rescate que se aprobó ayer para los bancos nacionalizados. ¿Creemos que en conjunto va a ser positivo para estas entidades el traspaso de esos activos a la SAREF a pesar del descuento? Pues yo diría que principalmente por tres razones. La primera, porque no va a generar necesidades adicionales de capital, aunque los descuentos a los que se van a realizar los traspasos en general están algo por debajo de las provisiones que han exigido los dos reales decretos que se hagan en los activos problemáticos, que son principalmente activos inmobiliarios y participaciones. El hecho de que reduzcan el balance también reduce los activos ponderados por riesgo, por lo tanto reduce el denominador con el que se calcula el ratio de capital. Por lo tanto al final no genera necesidades de capital adicionales. El segundo punto positivo es que estas entidades post traspaso de activos a la SAREF son más rentables que lo que son a día de hoy. Porque al final tú estás quitándote del balance unos activos inmobiliarios que en muchos casos no te están generando ninguna rentabilidad y en cambio sí un coste de financiación en el pasivo por unos bonos que puedes descontar en el Banco Central Europeo que te permiten o dar nueva financiación y nuevos créditos al sistema que sí serían rentables, por lo menos al principio, o reducirte financiación que te está costando X dinero a día de hoy. Y el tercer punto positivo es que de un plumazo reduces tu ratio de crédito-depósito que es uno de los riesgos y dudas que tiene el mercado a día de hoy mejorando tu liquidez porque al final tú te estás quitando parte de tu cartera crediticia mientras que tus depósitos siguen exactamente iguales. Por lo tanto en conjunto es como si estuvieras vendiendo toda tu cartera problemática a un precio razonable a nuestro modo de ver en un solo día y eso tiene ciertas ventajas. Bueno, estas medidas que se están tomando sobre todo impactan a las entidades más domésticas. Si me centro en las que ahora mismo tenemos bajo cobertura que serían Popular, Sabadell y Bank Inter, la que estamos recomendando en comprar desde que inició su ampliación es Popular. El call de compra es básicamente una recomendación de valoración. También estamos de acuerdo en que la ampliación de capital que parece que ha cerrado con éxito Popular es una operación que destruye valor en el sentido en que tú estás captando recursos y diluyendo al accionista para mejorar la solvencia del grupo, no para crecer el negocio, no para generar ventas, no para generar beneficio neto. Por lo tanto en ese sentido destruye valor. Pero creemos que también todo tiene un precio y creemos que esto unido a la incertidumbre que había al inicio de la operación por el miedo a que el tamaño de la ampliación supusiese grandes problemas a la hora de ejecutarla castigó excesivamente la valoración y la dejó en unos múltiplos que consideramos muy atractivos en comparación con otras comparables como puede ser la propia Sabadell o el propio Bank Inter. Según ha ido avanzando la ampliación de capital se han ido conociendo los datos de aceptación y en los últimos días inversores institucionales que consideraban que el precio era atractivo pero tenían miedo a la volatilidad que podía haber durante el proceso de ampliación pues se han ido convenciendo y han ido entrando al final y es lo que ha hecho que tanto el derecho como la acción se haya comportado muy bien en los últimos días. ¿Qué hacer a partir de ahora? Nuestra recomendación fundamental y a largo plazo es 0,71 euros por acción es decir, habría cierto potencial. Evidentemente tras haber subido prácticamente entre un 15 y un 20% en tres días creemos que para el que ha participado en la ampliación, tanto vía derechos como vía acción y por lo tanto le ha ido muy bien, no hay prisa por salirse. El que se ha perdido ese rally creo que esperaríamos a momentos de debilidad puntual para ir creando la posición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!